A continuación, presentamos Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, creada por Empresa Océano, Royalty Portuario, Desarrollo y Medio Ambiente y otras aspiraciones históricas para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación Iván Búzcovich, el analista en comercio exterior Ramón Espejo y el periodista Atilio Maquiavelo. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Mi Ciudad, Mi Puerto. En el primer capítulo estuvimos con el alcalde de San Antonio, que es el presidente de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile. Luego, en el segundo capítulo, nos acompañó el senador Kenneth Pugh y siempre hablando de todos estos temas en este programa, que es de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, cuyo anfitrión, aquí lo vemos, es Iván Búzcovich, que es su secretario ejecutivo, junto al analista en comercio exterior, el agente de aduanas Ramón Espejo, y hoy el honor, el privilegio de tener como invitado al gerente general de Empresa Portuaria Valparaíso, Puerto Valparaíso, al señor Franco Gandolfo. Así que un gusto de saludarlos a todos y darle la palabra al dueño de casa, al anfitrión, que es el que concita este programa de las municipalidades Puerto de Iván. Bien, hola, buenas a todos ustedes, a Franco, a Ramón, a Tilio. Y espero que hagamos un programa que, para quienes nos vean, sea interesante y no una lata de unos caballeros bien mayores ya a esta altura del partido. Bueno, aquí tenemos el estilo de los programas de fútbol, vamos pasando la pelota, y bueno, tenemos un analista, Ramón Espejo, agente de aduanas, experto en estas materias, que ha estado en todos los diálogos que organizó Empresa Portuaria Valparaíso, así que yo creo que tiene bastante información. Un gusto saludarte, Ramón. Y cómo estás, y mira qué palabras decir de este invitado tan importante de hoy. Oye, sí, gracias a Tilio, gracias a Iván. Bueno, bienvenido, Franco, realmente una visita de lujo, porque vamos a poder conocer y compartir de primera fuente a alguien que, no es cierto, está ahí en la línea de combate, participando y justamente trabajando en esta vinculación ciudad-puerto. Así que creo que la experiencia de Valparaíso va a ser una experiencia que va a ser muy importante a nivel nacional, porque esta es una situación que se tiene, no es cierto, en forma transversal, y en la cual todos los puertos tienen, no es cierto, su parte que decir. Así que, Franco, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarnos. Siempre para Empresa Portuaria Valparaíso es un honor participar de este tipo de instancias y poder conversar acerca de los grandes desafíos que hoy día enfrenta el sistema portuario Valparaíso en conjunto a su ciudad y a una cuestión que yo creo que es objeto de atención, pero también de mucho consenso. Uno se ha ido dando cuenta justamente a través de estos procesos que son más los puntos de acuerdo que los puntos de distancia y que quizás lo que ha faltado y lo que hoy día estamos en conjunto a todos los actores tratando de construir es justamente el elemento de vínculo que finalmente logre catapultar a Valparaíso en términos de lo que le ha faltado Valparaíso portuariamente y como ciudad ha logrado muchas cosas. Tiene mucho potencial, eso nosotros lo vemos en todas las dimensiones de los quehaceres de la ciudad y de sus vocaciones, por supuesto también en el portuario. Entonces hoy día en estos procesos de diálogos, el aprendizaje y la escucha que estamos teniendo hasta ahora nos permite decir que hay mucho consenso respecto de que Valparaíso necesita potenciar su vocación portuaria, de que Valparaíso necesita ampliar su capacidad portuaria y que por supuesto también Valparaíso necesita un desarrollo armónico de todas sus vocaciones. Así es que estamos bien contentos de lo que estamos iniciando. Es un tremendo desafío también administrar las expectativas que acá se generan, pero valoramos mucho que se hayan acercado a participar muchos actores ciudadanos, muchos actores del ámbito logístico y portuario y también, por qué no, muchas autoridades. El propio Iván ha participado de varias instancias, es lo que nos enorgullece, que haya interés también de autoridades y de personas que tienen responsabilidades sobre la ciudad de abortar en esto. Así que estamos muy contentos. Bueno, le damos la palabra a nuestro anfitrión y desde la perspectiva de la Asociación de Ciudades Puerto, Iván, la importancia de tener este invitado y las inquietudes de tu asociación al respecto. Mira, aquí hasta ahora hemos conversado y yo entiendo, estamos hablando de la experiencia que está haciendo la empresa portaria Valparaíso en esto que han llamado Valparaíso Dialoga, que es conversar sobre el futuro desarrollo portuario de la ciudad. Para que no nos salgamos de ese marco y después entremos en los otros temas, yo preferiría que abordáramos esta experiencia que yo, igual que ustedes, la valoro muy positivamente. Lamento que esto no lo hayamos hecho antes. Tal vez no hubiéramos ahorrado harta discutidera, digamos. Y yo no le puedo echar la culpa a nadie. Yo creo que es culpa de todo y culpa de nadie. Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Así fue. Pero claro, si hubiéramos hecho esto al comienzo, yo tuve en la última sesión que estuve, que fue el día lunes, un encontrón más o menos con el... Con y la vaca, con el pintor. Gonzalo, Gonzalo. Porque más allá de todo, ellos no quieren que se ocupe la franja que está después del espigón, digamos. Y que es la única agua abrigada que hay. Yo le di una razón que a mí me parece que es súper relevante. Y es que si hubiera que hacer otro espigón, supongamos al sur, que es la idea de ellos, al sur, o sea, a la altura de San Mateo, por allá, con suerte vamos a ampliar el territorio o haremos otro frente de atraque, suponiendo que según una cosa similar al T2, que es un espigón original, digamos, significa doblar nuestra capacidad. Pero ese espigón cuesta mil, mil quinientos millones de dólares. Estamos hablando de aguas. Sabemos que en la punta del muelo tenemos 60 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de edificios como el que está ahí en la Plaza Victoria, puesto en el agua, para abajo. Claro. De eso estamos hablando, de ese tamaño de edificio, el que está en toda la esquina entre Pedro Moni e Independencia, ¿no? De ese tamaño de edificio estamos hablando que hay que meterse hacia abajo. Entonces, una obra de ingeniería importante. La gracia que tiene lo de San Antonio es que gastan más o menos lo mismo, entre mil y mil quinientos millones para duplicar, o sea, el doble de lo que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, una razón obvia. Si el Estado no va a desarrollar un puerto de gran escala aquí y allá, no va a dar, tampoco va a dar los flujos, ni va a crecer tanto nuestro comercio exterior como para que demande. Entonces, se va a hacer donde es más económico. Lo que tenemos que hacer es aprovechar, a mi juicio, las aguas abrigadas que hoy día tenemos. Y esas están ahí donde están, lamentablemente, y llegan hasta donde llegan y no hay nada que hacer. Tal vez se pueda cambiar el diseño, se pueda hacer una cosa más bonita, ese camino veneciano, que llamaban que hubiera un lugar donde pudieran pasear los botes, en fin, creo que eso es lo que está abierto en la discusión. Pero la idea de ampliar a San Mateo como respaldo para la actividad de almacenamiento y contenedor, yo creo que incluso, Franco, te cuento que en la conversación con el senador Piu, él dice, mira, si todo se va a mover al sur, los almacenes portuarios, estos almacenes que hoy día tiene la armada y que son un lío, que vemos en la imagen que nos muestra ahí Atilio, que pudieran ser las nuevas sedes de los edificios que habría que demoler en la eventualidad que ampliáramos el frente donde dan vuelta los camiones para tomar hacia la salida sur. Y que esos fueran los lugares donde funcionara la empresa portuaria, el SAC, la empresa concesionaria, etc. Incluso tenía, perdón, Iván, tenía una idea re buena el senador que es crear esto que se hizo allá en España en unos distritos tecnológicos, centros de alta tecnología cercano al puerto y alguna vez habló, ¿te acuerdas, Franco, de que el puerto podría utilizar esto que hacen allá en Laredo, que en las aduanas se instalan la industria o procesan una parte de lo que queda y hacen un encadenamiento. O sea, buenas ideas. O sea, alternativas hay. Eso es lo que quiero y me lo subraya Atilio. Alternativas tenemos. No es que estemos haciendo una cosa que es un castillo. Porque lo otro sí que es un castillo. Suponer que vamos a hacer otro muelo de abrigo es palabras mayores que yo creo que tal vez mis nietos o los nietos de mis nietos requieran de aquello. por eso creo yo que la valoración que hasta aquí hago yo y me imagino ustedes también es muy positiva de esta idea de conversar y como les digo yo creo que nos demoramos mucho en hacer esto. Tal vez no hubiéramos podido finalmente yo y la vaca le dije bueno, finalmente si es tanta la cuestión de que ustedes bueno, hagamos una consulta más democracia y consultémosle a la gente finalmente. Un plebiscito un plebiscito comunal y que la comuna decide si allí hay puerto o no hay puerto. Bueno, tirémosle el pase a nuestra analista a Ramón para que entren porque como dice Iván siempre va a al hueso. Oye, yo quiero poner en perspectiva me parece súper interesante lo que dijo Iván también habló de una situación de inversión pública de 1.500 millones pero tengo entendido que en la práctica el megapuerto son 3.500 millones de dólares. No, pero esa es la parte privada. ¿Lo público va a ser solo el espigón? No, el espigón lo que hay que hacer ahí son 3.500 millones de dólares y te quiero hacer un alcance que a mí me pareció sorprendente hace poco tiempo estuvimos en un tremendo seminario en los Países Bajos en el puerto de Rotterdam y mira la realidad que tenía Rotterdam. En estos momentos en el año 2020 ellos están moviendo entre importación y exportación 14 millones de contenedores anuales y ¿sabes qué mercado atienden ellos? Un mercado aledaño inferior a 500 kilómetros de 120 millones de habitantes y un mercado global de la comunidad económica europea de 500 millones. ¿A qué te quiero llevar? A hacer la proporción de la capacidad y el desarrollo nuestro porque nosotros estamos proyectando un desarrollo portuario de 12 millones de contenedores ¿no es cierto? Nueve en San Antonio y tres en Valparaíso en una proyección para un mercado que en este momento tú ves las proyecciones de la de la índice demográfica de Chile al 2021 o sea en 50 años más dice que vamos a llegar a 21 millones de habitantes o sea ¿cómo tú puedes visualizar esa comparación en relación a la proyección del flujo de carga? Por lo tanto es muy relevante digamos tomar las precauciones las previsiones porque es mucho dinero mucho recurso y aparentemente se va a generar un elefante blanco mira la inversión portuaria que se ha hecho en la última década de que salió la ley de puertos hasta acá acumulada y que está en las estadísticas ahí del Ministerio de Transporte son algo así como 1500 millones de dólares durante todo este periodo de tiempo privados privados sí me parece relevante hacer un paréntesis y creo que el proyecto y las realidades que nosotros enfrentamos en Valparaíso el diálogo le da un sentido le da una valoración le da un apoyo y le da una consistencia para que la empresa portuaria y la ciudadanía puedan hacer realmente algo de digamos de muy buena proyección y que está a la altura de las necesidades del país que es lo que siempre la empresa portuaria ha conversado así que Franco a mí me gustaría preguntarte qué te parece esa situación qué te parece cómo ves tú este proceso porque creo que aquí las expectativas son grandes y yo no desecho digamos desecho por ningún motivo que lo que se habla de la complementariedad podría generar re adecuar a lo mejor el proyecto global del desarrollo portuario entre la macro zona central mira antes la respuesta a la pregunta de Ramón felicitar a empresa portuaria porque esto es como inédito o sea un diálogo de esta magnitud abierto con tantos foros y todo realmente es una apertura increíble de la empresa portuaria y no sé mi percepción es que ya no existe ese concepto fijo de seguir con el T2 original bueno dejo planteado esa inquietud y la inquietud de Ramón para que y lo que ha propuesto también Iván para que nuestro invitado se explaye sí gracias son varias cosas primero plantear que desde el punto de vista de la oportunidad y del momento en que se desarrolla este proceso efectivamente uno siempre va a ser bien crítico respecto de qué más pudo haber hecho en instantes anteriores a efectos de lograr lo que estamos queriendo lograr hoy día pero yo creo que que hay que tratar de recoger todos los aprendizajes y mirar un poquitito los contextos porque hoy día y nosotros lo hemos dicho en este proceso si tenemos un contexto que a partir justamente de las experiencias anteriores nos permite enfrentar este proceso de diálogo no sólo con un aprendizaje y con un capital respecto de eso sino con ciertos elementos de flexibilidad para hacer cosas que no tuvimos y no podríamos haber tenido hace 10 u 8 años atrás que es cuando se empezaba incluso más cuando se empezaba a definir el cómo podría desarrollarse esta ampliación de capacidad en Valparaíso ¿a qué me refiero? a lo que les he planteado en otras oportunidades por ejemplo hoy día es factible y es necesario pensar en que junto a la ampliación portuaria que duplique la capacidad de Valparaíso en su zona de aguas abrigadas como lo hemos planteado y ahí hay cierta flexibilidad me voy a referir a eso también hay que resolver la reconcesión en este caso del terminal 1 que es esta infraestructura que se otorgó en concesión en el año 2000 y que al año 2029 que está en el contexto portuario 10 años pasa muy rápidamente y es cortísimo plazo vence la concesión con el privado que actualmente la tiene y por lo tanto la empresa portuaria tiene la responsabilidad y la obligación de volver a poner ese activo en el mercado eso no podríamos haberlo hecho antes y esa condición nos permite primero pensar en un proyecto que le da mucha más potencia a Valparaíso desde el punto de vista de cómo competir con la infraestructura futura que va a tener la región en este caso San Antonio y lo que se desarrolla allí y por otro lado nos otorga la flexibilidad de hacer y de poder hacer ciertos ajustes al proyecto y ahí es lo que planteaba seguramente Atili entonces eso respecto a la oportunidad y respecto al proyecto esto corrobora que ahora existe mucha flexibilidad existe más flexibilidad pero pero hay que ser cuidadoso porque quiero quiero referirme a lo que planteaba Iván en el sentido de que yo creo que hay quizás y lo hemos también expresado en nuestro proceso de diálogo vamos a tener posiciones más duras respecto de la visión o más rígida o con una vehemencia específica respecto de cómo les gustaría o cómo ven que sería factible de acuerdo a su mirada el desarrollo de Valparaíso y hay algunos que han planteado por ejemplo que Valparaíso no debería portuariamente hablando hacer nada en sus espacios actuales y debería como lo planteó Iván o irse al extremo San Mateo y desarrollarse hacia ese lado sur que le llaman exactamente sur o desarrollarse con un nuevo puerto nueva agua abrigada en el sector de Yolanda nosotros creemos y ahí concuerdo absolutamente con Iván que eso significaría un desarrollo de mucho mayor largo plazo buscar recursos que tienen que venir del Estado de un Estado que tiene múltiples demandas y por lo tanto valores que son mucho más importantes y que hoy día harían que quizás no se pudiera desarrollar lo que queremos desarrollar por lo tanto tenemos que buscar soluciones intermedias donde nosotros creemos y también lo hemos planteado que el proyecto del T2 dependiendo de cómo salga de la discusión medioambiental en el que está hay elementos que se pueden rescatar y que se pueden utilizar y también hay cierta flexibilidad para hacer adecuaciones y yo creo que en ese justo medio es donde tenemos que pararnos y ahí algo que perdón Franco así poniéndome en el caso del público lo que tú estás diciendo aprovechemos lo que tenemos por ejemplo la RSE aprovechemos la agua abrigada aprovechemos las actuales instalaciones y mejoremos la capacidad absolutamente yo creo que hay hay mucho hay mucho por hacer todavía y desde el punto de vista de las aprehensiones legítimas que existen sobre el cuidado que hay que tener con otras vocaciones de la ciudad yo creo que hay cambios que se pueden hacer hay consideraciones que se pueden tener por ejemplo hemos visto y ustedes en otras de la instancia y en otros de los programas han mostrado visiones en cuanto a desarrollo distinto sobre las aguas abrigadas por ejemplo desde el espigón hacia varón donde hay intervención en una expectativa no la voy a calificar pero una expectativa para naves de crucero ese tipo de intervención también tiene impactos yo no no apilarías carga pero en una intervención como esa vas a tener una intervención en lo arqueológico sobre el agua en los dragados y en las vistas de otro tipo ¿te fijas? entonces a lo que voy es que cualquier iniciativa va a tener algún impacto el tema es y ahí yo creo que es muy valioso lo que está ocurriendo hoy día que yo creo que si uno pondera las expectativas de las personas es muy positivo lo que se ha construido ahí como consensos y como visión de mayoría en cuanto a buscar acuerdos yo creo que no nos podemos parar nosotros como empresa portuaria en una visión extrema y ojalá que todas las otras visiones tampoco se paren en los extremos porque si no alguien dijo por ahí si de este proceso hay ganadores y perdedores a todos nos fue mal acá no hay ganadores ni perdedores acá ojalá lo que haya es un consenso por el bien de nuestra ciudad de Valparaíso y nosotros estamos esperanzados de eso yo que he participado de todos los procesos no de las mesas porque no corresponde que nosotros limitemos la conversación en las mesas pero sí de todos los plenarios creo que que la todas las personas que representan a múltiples visiones y vocaciones hacen consenso sobre cómo la actividad portuaria debería aportar al desarrollo de la ciudad en su distinto ámbito más allá por supuesto del empleo más allá de lo que hace hoy día y yo creo que ahí hay mucho mucho paño que cortar y que trabajar bueno vamos a hacer una pequeña pausa para recordar la importancia de este programa mi ciudad mi puerto y de su patrocinador la asociación de ciudades puerto y borde costero de chile y regresamos de inmediato estamos presentando mi ciudad mi puerto una tribuna de la asociación de ciudades puerto y borde costero de chile para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto ya estamos de vuelta y bueno mucho material ya que ha ido saliendo y el privilegio de tener aquí al gerente general de puerto valparaíso que encabeza este histórico proceso de diálogo y le devolvemos la palabra al anfitrión del programa al secretario general de la asociación de ciudades puertos de chile Iván Búzcovich concejal también de Valparaíso y por ahora estoy de alcalde protocolar y así como van las cosas voy a estar más tiempo del que se programó porque parece ser que se aplazan las elecciones así que llego hasta mayo bueno perdón entonces señor alcalde le devuelvo la palabra bien oye yo ahora quisiera ir a partir de la posición de nosotros de la ciudad de puerto yo entiendo que estos comentarios los vamos a hacer aquí yo a propósito de la asociación nuestra pero yo a Franco no le puedo pedir que él se pronuncie porque él es finalmente parte de la cosa gubernamental que está en esta situación nosotros como tú sabes tenemos expectativas en el sentido que queremos que haya una mejor relación yo creo que nadie y ustedes mismos se dan cuenta que es mejor tener una buena relación con la ciudad que una mala relación o que sea una relación que te de espalda que no haya acuerdo entre el plan de desarrollo del puerto y el plan de desarrollo de la ciudad y en ese sentido creo que hay coincidencia ahora temas concretos que nosotros planteamos uno para dejarte de todas maneras los tiros pasados por un lado esto de que algo de lo que se genera en toda esta operación quede en la ciudad nosotros estamos pensando y te lo digo así grande el número nosotros habíamos pensado en una cifra menor pero en la misma cámara de diputados nos dijeron que sea 3 dólares por tonelada transferida solamente por import no otras cargas de manera que eso fuera lo que quedara en la ciudad en el mismo parlamento también se dijo mira esto se pudiera pagar con las platas que hoy día recoge el estado para no incurrir en un nuevo impuesto a los importadores exportadores bueno ese es un tema que me imagino que en el momento que se estudia el tema se va a conversar ese es un aspecto y lo otro perdón Iván centrémonos en este punto y damos una vuelta y vamos al otro ya bueno esto es lo que podríamos definir como royalty portuario le podríamos poner un nombre ah si o un aporte a la ciudad claro o aporte eso es Franco a ver a mi me parece que la la actividad portuaria o algún tipo de industrial de actividad industrial que se genere en un territorio es genera una sinergia positiva que esa actividad genere beneficios sobre el territorio más directamente por lo tanto yo creo que es una materia que alinea intereses así es que desde ese punto de vista lo vemos como algo positivo en el sistema portuario nacional conviven dos regímenes y ustedes lo saben muy bien tres ah yo tengo en cabeza dos las empresas portuarias estatales los puertos los puertos privados de uso privado y los puertos privados de uso público ya perfecto lo que pasa es que yo pongo en un mismo saco todos los privados todos los privados por lo siguiente porque son actividad portuaria que transfiere toneladas que no tienen la misma ley que las regula pero que si generan externalidades sobre el territorio por lo tanto desde ese punto de vista y esto es una visión que nosotros en algún momento hemos analizado es razonable resolver todas las materias porque por ejemplo lo que pasa en Quintero desde el punto de vista de actividad portuaria no calificando de otra manera sería positivo que también genere réditos sobre el territorio entonces desde ese punto de vista para los legisladores que la decisión que tomen ojalá se tomen esos elementos en consideración y en segundo lugar y esto es algo creo más profundo y ahí sí han incursionado la ha incursionado la ley de puertos creo que hay que buscar un mecanismo de definido el concepto del royalty si es que existe un mecanismo de administración que sea muy eficiente hacia el territorio y que ojalá quede desapalancado de los ciclos políticos porque es muy complejo la forma en que se administra esos recursos para que no o para que si lo planteamos en positivo sean de la mejor forma utilizados sobre el territorio entonces yo creo que ahí hay que generar un mecanismo y una gobernanza para administrarlo fuera de los ciclos políticos ojalá o sea ese temor siempre que se utilicen los fondos públicos en acciones que son políticas y tú dices que haya un programa más allá de los gobiernos de turno para que el dinero se utilice respecto de un programa de un plan claro ojalá y que y que y que eso vaya en paralelo con la gobernanza que sea que se defina con la participación que corresponda de los actores públicos y entidades públicas que estén pero que que quede desvinculada de los ciclos políticos ojalá ojalá bueno análisis de nuestro análisis al comentarista a nuestro experto en comercio exterior y volvemos con Iván es súper interesante porque lo que menciona Franco y Iván mira lo que pasa la realidad internacional nos está demostrando en la práctica que los puertos que han logrado una integración ¿no es cierto? con la ciudad una intervención en donde los dos ganan ¿no es cierto? win-win son exitosos es decir han podido enfrentar los desafíos que significa atender la carga en el momento han podido tener la capacidad de ver el futuro y no solamente de proyectar el crecimiento del puerto y hacerlo más eficiente más rentable y lógicamente más amigable con el medio ambiente y toda la cosa sino que también han favorecido de forma directa el desarrollo de las justamente las vocaciones que nosotros a veces vemos en nuestras conversaciones que es el desarrollo ferroviario el desarrollo turístico tanto en la empleabilidad como en la atención de las naves etcétera por lo tanto creo que esta esta posibilidad abre nuevos horizontes a las ciudades puertos que están a lo largo de todo el país no solamente la realidad que tiene Valparaíso y creo que es mucho más las ventajas que ofrece que aquellas cosas negativas que pudiesen estar presentes cada desarrollo no es cierto en la capacidad logística en cualquier actividad tiene efectos no es cierto negativos que pueden ser pequeños medianos etcétera pero cuando ese efecto es compartido asimilado y potenciado por beneficios que recibe la sociedad lógicamente que se enfrentan de manera más directa más clara cuando uno ve las comodidades que le ofrece la vida moderna y a todos nos gusta no es cierto utilizar esas comodidades y las tenemos conceptuadas no vemos que en ciertos lugares y regiones y en ciertos lugares físicos evidentemente hay una externalidad porque hacer el proceso de que esa carga llegue a tu casa en distintas presentaciones tiene un costo no es cierto por lo tanto creo que los beneficios son enormes y creo que aquí estamos en un nuevo futuro del desarrollo portuario en un nuevo futuro de la ciudad de Puerto y creo que Iván va a compartir en eso muy interesante déjame agregar algo que siempre menciona el señor Espejo y que ahora no lo dijo que mientras más ingresos tengan los puertos si esto llega a resultar más dinero van a tener las ciudades le devolvemos la palabra a Iván la plata la plata en que estaba pensando ya en tanto billete que es beneficio el money no 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 pero nosotros esa preocupación que tiene el Franco a propósito de que no se gasten la plata en chicha porque eso es en el fondo que no sea el gasto corriente de la municipalidad que es para pagar el agua el teléfono la secretaria esto y lo otro sino que efectivamente sea entonces te quiero contar que nuestra propuesta se repartiría igual que la plata en los casinos la mitad al gobierno regional que ahora van a tener gobernadores electos con tanto mucho más ojo en la plata que llega porque va a ser muy poca inicialmente y el segundo asunto es que la plata que llegue al municipio solo se puede gastar en infraestructura o sea que no puede ser para el gasto corriente y que efectivamente el ideal tal como dice Franco es que esto corresponda a un plan de desarrollo que efectivamente esas lucas ayuden a mejorar la accesibilidad o a mejorar te digo por ejemplo esto que los camiones finalmente tienen un cierto impacto sobre la ciudad y que podamos mitigar esos efectos en fin yo creo que eso es lo que estamos pensando no es como les digo que estemos pensando que estas lucas vayan a gastarse en la cosa contingente porque también es válido los municipios tienen su presupuesto esto se financia con eso esto sería como un delta para justamente inversiones que es lo que le falta a la mayor parte de los municipios de Chile que es poder hacer inversiones en la infraestructura de las propias ciudades ese como te decía es un aspecto el segundo vamos con el segundo vamos con el segundo el segundo es esta relación ciudad puerto que nosotros inicialmente habíamos pensado y lo tenemos así todavía grabado en nuestras banderas que es que los alcaldes formen parte de los directorios en este caso estamos hablando de las 10 empresas públicas porque las otras son empresas privadas y no podemos exigirle a nadie que te reciba en fin pero tendrá que haber alguna otra fórmula de conversación de esas empresas con los lugares donde están asentadas ya pero quedémonos en el caso de las empresas portuarias digamos nosotros flexibilizamos la posición entendiendo que se nos hizo un planteamiento en el sentido que bueno los alcaldes son una personalidad política de alguna notoriedad y de algún peso específico digamos y en general los directorios están compuestos por personas más bien técnicas no del bagaje ni del tonelaje que puedan tener los alcaldes entonces esto pudiera un poco trastocar el bueno y en ese sentido flexibilizamos la posición y dijimos mira ya de acuerdo que haya un representante del municipio y que sea a partir de una propuesta que haga el consejo municipal la propia empresa portuaria elija uno de los especialistas o de los concejales o de la persona que se diga mire este ya se escogió este caballero este caballero y este va a ser el nexo entre la municipalidad y el y el y la empresa portuaria esa es como la idea en el fondo no es de esto una una pelotera a propósito que tiene que hacer el alcalde no flexibilizamos la posición yo entiendo que tiene sentido este 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 planteamiento de que los alcaldes son de otro tonelaje digamos ¿qué le parece a Franco? la complejidad de ser un personaje político que está día a día en los medios y que además tiene complicaciones para reunirse entonces yo entiendo la posición por eso hemos flexibilizado pero al fondo yo voy yendo al fondo la idea de tener una cierta conexión entre en este caso las 10 ciudades puertos con las municipalidades de una manera más directa más orgánica eso es lo que te queríamos plantear ¿qué opinión tienes tú sobre ese asunto? yo creo que me parece muy bien que se cuide el carácter más técnico de las empresas portuarias estatal en este caso y de sus directorios creo que eso es muy valioso porque en el fondo no tiende a cambiarle el sentido de la búsqueda del desarrollo de los territorios portuarios etc que también tiene ciertos elementos de búsqueda de eficiencia en términos de la gestión de la empresa por supuesto estas empresas son son empresas que son del estado pero que operan en el mundo privado y buscan la misma eficiencia que un actor privado en el sentido de cuidar los recursos del estado por supuesto entonces yo creo que es muy valioso lo que plantea Iván en el sentido de cuidar eso en segundo lugar si es que la presencia de un representante tiende a ayudar a esta armonía de intereses yo creo que puede ser una solución pero ahí yo pongo una pequeña duda porque creo que tenemos que preguntarnos si la alineación de intereses en términos del desarrollo del puerto y del desarrollo de la ciudad se va a lograr a través de estas cúpulas que están alineadas en ese segmento o si se va a lograr a través quizá de generar instancias más permanentes de diálogo y de gobernanza como lo que estamos haciendo yo tengo la impresión que no creo tener la solución no creo que podamos ser tan pretenciosos para resolver eso ahora pero tengo la impresión que lo que nos demanda hoy día el territorio la sociedad y las personas al final es quizá un esquema de gobernanza más permanente pero que baje hacia ciertos niveles de interacción y de participación entonces me pongo la duda de si esta alineación de intereses en la cúpula es lo único que nos resuelve la armonía en el desarrollo del puerto y la ciudad y me parece que no que no puede ser lo único creo que tiene que haber una combinación quizá de elementos pero que hagan una bajada porque hoy día creo que lo mismo le pasa Iván ahí tú tú lo conoces a los municipios en el sentido de cómo ir esto no se trata de que todos los temas sean participativos creo que también hay actores que tienen la responsabilidad y son electos o están definidos en sus cargos para cumplir sus roles y tomar decisiones pero tienen que existir ciertos elementos de gobernanza para efectos de una participación entonces creo que no es lo único el poner esta alineación de intereses en un directorio mixto o con alguna representación pero no me parece mala la idea creo que se cuida el rol técnico de la empresa bueno antes de preguntarle el análisis de Ramón déjenme como sintetizar desde la perspectiva ciudadana ya la propuesta de que un alcalde integre el directorio de las empresas portuarias prácticamente se ha desechado porque se mezcla lo político con lo técnico esta otra propuesta de que haya un representante del municipio en el directorio la mantiene la asociación pero en este sentido Franco dice que tal vez no sería lo más conveniente que pueden haber otras vías de llevar esa relación Ramón yo creo que lo que se ha hablado está enfocado en la realidad que estamos viviendo mira las situaciones que son como súper prácticas en relación a lo que a lo que mencionó Franco existen alternativas de gobernanza que en este momento están por la ley pero que lamentablemente no han funcionado bien porque no han habido la capacidad de diálogo y de encontrarse y de tratar de buscar en conjunto soluciones mira lo que ha pasado incluso lo que dice Iván y Franco hemos tenido la experiencia de que la gobernanza imagínate en donde en una alcaldía por ejemplo hay representantes legítimamente elegidos y aparentemente de repente no se acuerda o no se puede llevar a cabo justamente lo que los legítimamente elegidos para poder decidir ¿no es cierto? el futuro de la ciudad acuerdan y por lo tanto lo proyectan y lo trabajan es más ¿qué pasa cuando de repente por ser tan personalista la persona dice oye hagamos una alcaldía que sea más participativa con la comunidad pero a la final de repente termina incluso no compatibilizando con la comunidad que supuestamente lo apoya entonces esas situaciones que buscan el punto de equilibrio y creo que esas voces que dice Franco de tratar de compatibilizar y tratar de crear una cadena que permita o como un diálogo permanente podría ser una alternativa bastante interesante porque lógicamente si no hay coincidencia entre lo que dice ¿no es cierto? las instancias formales entre las dos autoridades que están ahí ¿no es cierto? en la parte portuaria en la parte digamos de gobernanza de la región o de la y el alcalde digamos nada y hemos pasado ¿no es cierto? tiempo bastante largo en el aire en un limbo que yo creo que esta instancia que se está desarrollando ahora del diálogo va a dar ¿no es cierto? bastante que hablar y bastante crédito a todos gracias Ramón Iván mira yo no sé si Franco conoce la experiencia de la oficina de asuntos marítimos que tiene la municipalidad de San Antonio ellos tienen esta oficina yo no quiero decir con esto que sea un modelo que haya que completar en todas las municipios que tienen ciudades puertos pero es una o sea en el fondo interiorizar en el municipio internamente alguien que se dedique a este tema en el caso de la experiencia de San Antonio parte de la explicación de la baja de la conflictividad que era más que aquí en Valparaíso les recuerdo tiene que ver con esto que tienen esta oficina de asuntos que está en la CESPLA y que conversa con todos los sindicatos las empresas los concesionarios y trata de ayudar a resolver de alguna manera las dificultades del día a día que tiene el trabajo en un puerto ustedes saben en San Antonio la complejidad que tienen ellos es que tienen la locura de esa cantidad de camiones que día y noche están circulando y que hace una congestión que te la te la regalo o sea gracias a Dios nosotros tenemos nuestra salida sur que descongestiona porque si no viviríamos lo mismo que vivíamos antes en la avenida argentina para los más bien recordarán entonces ellos todavía están con esa etapa y han logrado de todas maneras en la ciudadanía en las cuestiones laborales en fin entonces también creo que al interno de los municipios esto tiene que internalizarse no solo el tema de que tenemos esta participación y tal sino que debiéramos tener también una una mirada no solamente como quien dice tiro la mano para que me den algo que me cae algo de luga sino que quiero ver como yo puedo como municipio de manera permanente estar preocupado también de la situación del puerto yo creo que esto que dice Franco de solamente por arriba tengamos el arreglo y que no haya esta cosa yo creo que de alguna manera con esa experiencia de San Antonio pudiéramos solucionar esa esa como necesidad que efectivamente tengamos en el día a día porque los directorios son una cosa que con suerte se reúnen una vez al mes digamos y son reuniones que podrán durar toda una mañana o toda una tarde pero eso es no es más yo he estado en otro directorio y sé lo que es entonces son indicaciones preciosas todo muy grande pero todo grande nada está en el día a día que es cuando se viven las cosas de manera real digamos en la concreta y en ese sentido creo que tener una oficina que atienda esta problemática en los municipios pudiera ayudar a buscar esto que decía Franco y tener por abajo una cierta armonía con los vecinos con los trabajadores con las empresas que operan sean los transportistas sean las empresas bueno todos los que intervinen en la cadena eso quería plantear bueno le ofrezco la palabra para conclusiones sé que hay muchos temas más pero a lo mejor preguntarlo así en un estilo periodístico tal vez la ciudad vivió ciudad puerto vivió un divorcio en qué etapa estamos ahora cómo ven esta reclamación ¿ya? pololeo pololeo casamiento bueno mirando a futuro Franco ¿cómo lo ves? no yo veo un futuro muy optimista estoy convencido que Valparaíso tiene mucho potencial en lo portuario por supuesto nosotros seguimos siendo el 34% de la región no podemos ser más porque no tenemos más espacio más capacidad pero tenemos una expertiz de cadena logística de conocimiento de innovación tecnológica que es envidiable de relación con nuestros trabajadores que la hemos ido recuperando en todos los sentidos entonces nosotros somos muy optimistas en eso y respecto de este desafío que es la convivencia entre esta actividad y las otras pero no una convivencia solo de tolerancia sino una convivencia de cómo todos nos potenciamos también es una cuestión que va surgiendo así es que no sé cómo llamarle porque son peligrosos los reencuentros yo creo que como todas las relaciones de largo plazo requieren de mucha conversación de mucha tolerancia de mucha paciencia y eso es cariño entonces yo creo que acá no hay nadie de ningún sector que no le tenga cariño a su puerto a su ciudad lo que pasa es que ese cariño se expresa de distintas maneras entonces hoy día estamos conversando de otra forma aprendiendo a tolerarnos conforme a los tiempos actuales y cómo no vamos a poder de eso construir algo mejor yo creo que esto traspasa a las personas son muy importantes las personas porque son a quienes les toca en su momento llevar adelante estos temas pero estos son conversaciones no solo entre personas entre instituciones que permanecen y por lo tanto debiéramos poder dejar un legado importante respecto de este Valparaíso que va a volver a ser tan esplendoroso como lo ha sido y respecto de 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 la de la competencia yo creo que de eso no hemos hablado Valparaíso es absolutamente competitivo San Antonio como puerto tiene un montón de valores y también por supuesto un montón de desafíos y y el tema es que los sistemas portuarios porque también se ha planteado eso son complementarios esto es así Valparaíso no podría atender solo la demanda de la región San Antonio tampoco podría y sería muy responsable de todos nosotros y por supuesto del Estado el el generar desequilibrios que impidan esta complementaridad en el tiempo porque además sería peligroso peligroso para la administración de todos los riesgos que enfrenta nuestro nuestro país el territorio riesgos naturales también riesgos laborales o de otro tipo entonces hay que trabajar porque la región portuaria Valparaíso se desarrolle nosotros hoy día o a nosotros hoy día nos toca trabajar porque Valparaíso como nodo importante sigue siendo importante y creo que eso lo vamos a poder conseguir gracias a usted ¿se calcula hacia grosso modo Franco el impacto económico del movimiento actual del puerto en la ciudad en el PIB por ejemplo en el empleo? sí claro hay varios estudios que hemos hecho y bueno los cálculos que tenemos respecto del PIB es que más o menos el 30% del PIB de la comuna se explica desde la actividad portuaria logística y de transporte ¿y si llegáramos a los 2 millones de TEU que es la meta ¿aumentaría eso tal vez? yo por supuesto por supuesto que aumentaría y creo que además y ahí hay algo que yo creo que hay que tratar de hacer es que la actividad portuaria logística y de servicios vinculada genera mucha gente trabajando en Valparaíso pero y ahí yo lo digo desde cierto dolor hay que hacer que la gente vuelva a vivir en Valparaíso a quedarse para que esos recursos también se consuman en Valparaíso y eso es lo que no pasa hoy día tanto y ahí yo Iván en tu rol de concejal y de representante la ciudad hay que generar esa infraestructura de vida para que la gente vuelva a quedarse en Valparaíso ¿cómo no le va a gustar a la gente vivir más cerca de su trabajo? tenemos que lograr eso bueno le damos la palabra a Ramón para hacer análisis de todo esto sé que no se agota siempre todo el tema pero la tribuna aquí va a seguir recibiendo a Franco varias veces más yo creo oye es súper interesante yo creo que lo que ha dicho Franco en estos momentos es relevante creo que felicitar a la empresa portuaria ¿no es cierto? por este desafío de poder ser capaz de enfrentarse a un diálogo que es muy constructivo muy relevante creo que también tenemos una riqueza enorme que es la capacidad de poder sentarnos en esas mesas a conversar con un amplio espectro de profesionales tenemos una riqueza profesional técnica académica universitaria cultural artística que se ha volcado a participar y a poder manifestarse entonces yo tomo la riqueza de eso porque el resultado de esto se va a ver muy potenciado con esto somos una ciudad con múltiples capacidades y con una riqueza enorme y yo creo que todos oye perdón Ramón tú me contaste algo que lo considero súper interesante tú me dijiste que en estos diálogos cualquier ciudadano no solo las instituciones se puede inscribir y participar así es todos los ciudadanos todos fueron invitados todos fueron invitados públicamente cualquier ciudadano y de hecho hay personas que se han digamos presentado como ciudadano como una persona que vive en tal no es cierto en tal lugar de Valparaíso y que han compartido y que han expresado su opinión en camaradería por lo menos lo que a mí me ha tocado en las mesas en las que he participado de forma constante con mucho respeto con mucha altura de mira a veces desde el punto de vista con algunas variaciones sin duda alguna pero con mucha altura de mira y todos con la mano puesta en el corazón diciendo oye primero está Valparaíso y yo creo que esa situación oye y todos reconocen que el motor de Valparaíso es el puerto porque si fuera de otra manera en estos momentos Valparaíso estaría con un no es cierto sin el crecimiento portuario Valparaíso en estos momentos sería una ciudad que estaría rebosante de trabajo y todo no es cierto de iría no veía el puerto en realidad está sobrando pero no es el caso es muy al revés entonces agradecer esa voluntad esa percepción de la empresa portuaria para lograr esto que va a ser inédito y que además va a marcar un hito en las relaciones de la ciudad puerto a nivel nacional gracias puedo pasar un dato por supuesto y que es muy importante efectivamente el proceso de diálogo es un proceso abierto en que todos pueden participar es más nos gustaría que participara mucha más gente y cualquiera que se interese puede escribir a Valparaíso Dialoga arroba casa de la paz con z punto cl Valparaíso de Dialoga arroba casa de la paz punto cl para manifestar su voluntad e interés de participar fabuloso bueno vamos a las conclusiones con nuestro anfitrión Iván buenísimo el programa yo también creo yo creo que justamente se trata de eso que podamos tener una opinión común que tenga este componente que es un componente digamos así político de la gran política y que tenga este componente técnico que hemos dejado también establecido de manera que podamos avanzar a soluciones que que interpreten a la mayoría va a ser difícil darle el gusto al 100% pero que la interprete a la grande mayoría y que permitan que este 30% que representa la actividad portuaria se pueda multiplicar para que nos beneficiemos como ciudad de de un mejor trabajo si además y digámoslo claramente la gente que trabaja en el puerto tiene un ingreso muy por sobre la media de los servicios de Valparaíso y eso es una realidad también a tener en cuenta o sea no es lo mismo ser garzón que trabajar en la orilla pues entonces yo creo que esto también hay que más allá de la especialidad técnica y tal pero eso es una realidad también y por tanto que podamos potenciar aquello creo que es muy importante y el terón de oreja que hace el franco respecto de lo caído que está la ciudad yo me imagino y en esto no quiero pasar propaganda la ciudad tiene ahora pronto no sabemos bien más ahora si en abril o en mayo la posibilidad de elegir un nuevo consejo un nuevo consejo municipal un nuevo alcalde o alcaldesa y yo espero que justamente como pide Franco haya una una política de acoger y retener a los porteños aquí cosa que en el último tiempo se ha notado que no lo hay perdón tu vida es en Valparaíso yo vivo en Placeres en el Cerro Placeres tu padre también siempre ha vivido en el Cerro Concepción oye porque cuando dijo eso el Franco yo me acordé de la experiencia de Barcelona que revirtieron esta situación por ejemplo haciendo viviendas para jóvenes reabriendo los establecimientos educacionales o sea hay programas que ya en otros lados del mundo se han hecho es que eso es por eso que yo entiendo que lo que está haciendo Franco es un tirón de oreja que yo creo se va a manifestar y que hay que cambiar un poco el switch respecto de esto para lograr que la gente o sea nosotros tenemos en todo el Almendral 7000 habitantes 7000 bueno palabras saludos de despedida para quien quiera muy contento porque vamos aprendiendo como periodista como ciudadano de esta importante industria y cada vez uno se sorprende más así que le ofrezco la palabra para despedirse y dar término al programa bueno nosotros estamos muy agradecidos de todas las instancias a las que ustedes nos han invitado estamos absolutamente disponibles para continuar aportando discutiendo debatiendo y en conjunto ojalá tratando de construir un mejor futuro para nuestra ciudad puerto así es que muchas gracias por la invitación todo el éxito muy bueno que se generen también este tipo de instancias de conversación de debate y programa que difunden explican y potencian nuestra actividad portuaria y logística ojalá existieran más de este tipo gracias yo quiero agradecer a Franco su presencia quiero agradecer a la comunidad de Valparaíso por aceptar el desafío de la empresa portuaria y estar ahí presente y no es cierto compartir sus sueños y que son los sueños de todos nosotros así que creo que ha sido un muy excelente programa gracias bien yo me despido les agradezco a todos y que nos sigan buscando aquí en este esfuerzo que hacemos con la empresa Océano para tratar de conversar de temas que de repente pueden ser un poquito tediosos pero que tienen relevancia para el desarrollo de una ciudad como Valparaíso pero que tienen relación también con los puertos de todos los puertos de Chile muchas gracias Iván muchas gracias Franco Ramón por este alentador programa hasta la próxima hemos presentado mi ciudad mi puerto una tribuna de la asociación de ciudades puerto y borde costero de Chile con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación Iván Búzcovich el analista en comercio exterior Ramón Espejo y el periodista Atilio como el Chiavelo tal o no o a